Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Nuevamente estamos aquí y como dice el Zócalo, uno de los temas centrales que vamos a ver el día de hoy es el racialismo científico. ¿Por qué? Porque estamos ingresando a la última unidad de nuestra materia. Por favor. ¿Qué se llama justamente raza y racismo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el concepto de raza, que es uno de los conceptos que se han utilizado tanto en el sentido común como en su dimensión científica y sus usos políticos para tratar de explicar las diferencias de aspecto, las diferencias físicas de la especie humana. Entonces vamos a ver como diferentes formas en las cuales se ha clasificado a las personas desde este punto de vista y las críticas que la antropología realiza a este uso naturalista de la raza como justificatorio de la desigualdad y la dominación social. Y también vamos a ver, y todo esto que te dije está por supuesto en nuestro manual de antropología de Lischetti, y vamos a analizar una etnografía, que eso sí está aparte, que hay que buscarlo como el material complementario, como has buscado ya otros textos, de una etnografía que para mí es una de las mejores del siglo XX, que se llama En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem, de Philippe Bourgois, y vamos a analizar esa etnografía y lo que le pasa a los protagonistas de la etnografía con base a estos conceptos, raza, etnicidad, género, clase social, estereotipo, estigma, xenofobia, racismo, etnocentrismo, prejuicio y discriminación, siempre vinculándolo con lo que va ocurriendo en la etnografía, pero también nos sirven todos estos conceptos para pensar cuestiones de la vida cotidiana. Bueno, entonces, para dar inicio a la unidad 4, ¿qué vamos a leer? El capítulo, la mitad del capítulo, Poder, Racismo y Exclusión, de Mazetel y Zavarotz, dos partes, Orígenes del Racismo y Darwinismo Social, fíjense que esto le da continuidad a lo que veníamos viendo en la unidad número 3, páginas 329 a 348, y el concepto de raza a través del tiempo, que es un poco lo que vamos a hacer en este bloque, revisar qué pasa desde el siglo XVIII hasta la moderna genética al día de hoy, páginas 349 a 353, y también les recomendamos que escuchen los programas de radio, el número 11, Aportes Críticos de la Genética al Concepto de Raza, y el número 12, Raza y Racismo Científico. Y por favor, sigan participando del foro. Muy bien, ¿qué es lo primero que plantean estos autores? Dicen una frase que sintetiza un poco lo que ocurre con los africanos, que son vendidos como mercancía en América, sobre todo después del genocidio que nosotros ya, y el etnocidio que analizamos en la unidad 1, respecto de lo que ocurrió con los nativos americanos en su encuentro con los europeos, en el siglo XVII y XVIII, y al haberse diezmado la población nativa, lo que hacen los empresarios fundamentalmente y los estados que están desarrollando fuertemente economías intensivas, sobre todo las que tienen que ver con la minería, pero posteriormente con los cultivos como el azúcar, es traer personas de África y venderlas en América. En ese sentido es que está hablando de el hombre como mercancía y el color como estigma. Ahora, ¿cómo se justifica que las personas sean tratadas como objetos y mercantilizadas? Justamente aquí es donde toma fuerza esta idea de que podría haber diferencias de reigambre biológica, innata o esta idea de la sangre, entre grupos raciales, entre grupos de colores diferentes, que darían lugar a jerarquías, que se podrían pensar en términos de superiores e inferiores, y que se expresaría en aptitudes diferenciales de orden moral, intelectual o psicológica. Bueno, para el fin de semana, para cuando tengan ganas y vayan preparando el parcial, les recomendamos esta serie, Raíces, que es una serie de los años 80. Puede ser también esa película de Tarantino, Diango desencadenado, o un texto muy bonito de un antropólogo que se llama Sidney Means, que tituló su texto Sabor a comida, sabor a libertad, y que tiene que ver justamente con pensar el proceso de liberación y de mayor autonomía de los esclavos en América. Bueno, y por último vamos a hacer un repaso muy breve de cómo se fue formando esta idea de raza. Nosotros en el siglo XVIII vamos a tener al conde de Buffon, que va a pensar esta idea de raza vinculado con el clima, y cómo la raza blanca tiene un clima templado, y entonces es mejor y superior que aquellos que viven en los climas más cálidos. En la primera mitad del siglo XIX vamos a tener en Estados Unidos políticas segregacionistas de la mano de Agassiz, por ejemplo, que va a plantear educación diferencial, o de Morton, que va a medir los cráneos. También en Francia vamos a tener al conde de Góvino, que plantea que los pueblos no deberían mezclarse para mantener la pureza racial, y por lo tanto evitar el degeneramiento, que es un poco la línea de la cual estamos desarrollando. En la segunda mitad del siglo XIX ahí tenemos al Petit Sobrejudo, también hay películas que pueden ver y acompañar para enterarse un poco más de quién era este asesino serial argentino, que justamente fue intervenido, tomándolas, intervenido medicinalmente, digamos, fue operado, basándose en las ideas de Lombroso, que es un italiano que va a tratar de entender la relación, y así lo va a decir, entre lo biológico y las formas de las personas y sus tendencias innatas y compulsivas hereditarias a cometer crímenes. Orejas grandes, cabeza pequeña, piel oscura, epilepsia, serían entonces indicadores de un potencial criminal desde la perspectiva de este criminólogo y antropólogo. También tenemos las escalas de inteligencia de Galton, que proponen que los ricos son más talentosos que los pobres, y esto es hereditario. Y en la primera mitad del siglo XX también tenemos los test de inteligencia, que es muy interesante que puedan pensar si se trata, es decir, si los test están hablando de una relación biológica innata que se transmite de manera hereditaria o por sangre, o, como critica la antropología, tiene más que ver con la familiaridad respecto de la cultura que está planteando como arbitrario cultural y legitimado un test. Lo más cerca o más lejos que esté la persona que participa de estos test hará que parezca más o menos inteligente. Esto es lo que va a discutir el manual. Y la idea, entonces, es que ustedes armen como una especie de línea de tiempo con todos estos aportes para pensar la relación entre naturaleza, cultura, entre biología, colores, formas, razas y todo lo que implica en términos biológicos y políticos, que es lo que vamos a seguir viendo en el siguiente bloque. Gracias. 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 Gracias.